O estudiar, por eso yo siempre le digo a la gente que con estudiar va bien y hay gente que no le alcanza, ¿por qué? porque siente que tiene que dar algo más afectivo entonces le digo, metete en hacer, ¿cómo se llama? voluntariado, cada uno que encuentre cuál es el punto de autorización fíjense que me diste la idea para meter el cuadro al mando ahora ya la incluyo aquí en mi texto mejor otro, otro pero además, más lo plantea también plantea también que cuando lleno a uno de esos puntos necesariamente es con el otro es decir, se vuelve uno solidario casi de automático porque si no te quedas en el nivel anterior que es el reconocimiento social en el proceso de autorrealizaciones te autorrealizas con el otro es decir, te vuelves a lo mejor en ese sentido pienso en algunos ejemplos que les puse en un diplomado a algunas personas ¿por qué no rescatar, por ejemplo, al carpintero adulto mayor que ya se retiró y que les enseñe carpintería a los chavitos? para de una vez trabajar la gestión intergeneracional, las relaciones sociales e ir viendo cómo este señor podría insertarse nuevamente en un proceso de utilidad y justamente es como el otro va a reconocerse a través de se reconoce a sí mismo a través de la condición que puede generarle a otro en su desarrollo bueno, nosotros tenemos en Argentina un programa que se llama la política social en todo el país que se llama la experiencia cuenta la experiencia cuenta que es esta gente que tiene algún tipo de capacidad o profesión que puede ser útil y que quizás no hay tantos que lo sepan por ejemplo, a veces hasta hacer ciertas comidas o los carcinteros, los torneros que en algún momento se perdió el oficio del tornero entonces se les paga, pero de una manera casi voluntaria voluntarios bien pagados, mediáticos y cosas que... y en realidad lo que hace es que la comunidad vuelva a aprender de estos oficios uno de los problemas que tenemos con esto es que no hay tantos es decir, no hay tantos viejos que puedan encontrar estos saberes como para poder extendernos a otros pero es una buena idea y de hecho el título que le pusieron es bueno la experiencia cuenta Juan Pablo Sí, ahora que estabas hablando sobre discriminación y sobre esto del socialismo autóbico porque podríamos discutir largo tiempo yo prefiero llamarlo socialismo real y por una cuestión cuando nosotros hablamos sobre jubilación y sobre estos conceptos es muy importante hablar sobre la historia sobre el recorrido histórico de estos conceptos un sector de la población tiene la idea de que esto viene desde las derechas ahora su viene desde el poder y la verdad es que no todo esto que hablamos sobre jubilación sobre vacaciones sobre prestaciones estamos hablando de un socialismo real un socialismo posible estamos hablando del anarquismo histórico no de que nos venden televisión donde se ponen una capucha y rompen vidas y se ponen aquí estamos hablando de un desarrollo histórico estamos hablando de que Bakunin decía en el siglo XIX a cada quien según sus capacidades a cada cual según sus necesidades y entonces esto es muy interesante porque si el viejo si la persona ha trabajado toda su vida en el momento en el que es viejo pues entonces hay que darle más es decir, no hay que darle más trabajo pero hay que darle todo lo que se merece ¿por qué? porque él trabajó y entonces está esta lógica a lo que planteaba Flor Antelistán que era una socialista francesa sobre los palacios obreros de entrada el palacio no el hospicio no el asiento el palacio porque los obreros necesitan un lugar donde se les repremise se les reconozca todo esto entonces hablaba sobre los ancianos el papel de todo esto entonces a mí siempre me gusta dejar esto o lo más claro posible todos estos logros vienen desde grupos de izquierda pero que se planteaban si no se planteaban una autonomía si planteaban la solidaridad si planteaban la colectividad si planteaban un mundo posible tan posible fue que en este momento tenemos las jubilaciones tan posible fue que en la década de los 60 del siglo XIX un tipo tan de hierro como Otto von Bismarck él fue el que dice no, ¿saben qué? como ya me están comiendo el mandado los anarquistas los socialistas los comunistas y como los quiero controlar entonces ¿qué voy a hacer? todas sus propuestas yo las voy a hacer realidad entonces esto también es poder cuando tú le quitas a distintos grupos sus banderas les quitas su voz lo reprimes por otro lado y las haces tuyas bueno entonces ahí yo creo que estamos hablando de otro tipo de poder hay algo que ustedes pueden acceder ustedes saben que en el siglo XIX en esto que muy bien plantea Juan Pablo aparece Paul Lafar que era el cherno de Marx y que escribió un libro que se llama El derecho a la pereza lo pueden ir a buscar en internet este libro El derecho a la pereza lo que dice en un momento es muy interesante yo lo cuento en las charlas que doy sobre jubilación porque dice esta fase del capitalismo nos ha alienado de tal manera que las masas trabajadoras creen que lo único importante en la vida es trabajar y justamente lo que él viene a proponer es que la pereza no digo la pereza que quizás no es una buena palabra pero en ese momento era interesante y graciosa además en realidad era una alternativa y de ese punto también surge la jubilación como una alternativa y esto lo dice una socióloga francesa que tiene un libro muy lindo que se llama Los tiempos de la vida donde dice que justamente planteábamos socialismo de la vejez justamente jubilaciones que no eran tan dispares como lo que son los sueldos y lo que gana la gente y que la gente pueda vivir para hacer lo que quiera obviamente desde el siglo XIX hasta nuestro siglo donde pudimos empezar a armar un marco para esto y una de estas cosas que decían los socialistas es por qué este derecho de vivir con el ocio tiene que ser solamente de la hipocracia o de los ricos esto puede ser un momento de todos y sí qué interesante es esto entonces creo que a veces también tenemos que desalienarnos un poquito de la lógica del trabajo y se lo dice alguien que es un huerto cólico muy fuerte pero bueno que a veces justamente para poder acompañar la jubilación tenemos que aprender a pensar en esto que venimos viendo que hay otros ideales y que la autorrealización es un excelente ideal para poder ofrecer a la gente sí de pronto estoy pensando y relacionado como que de ser de voluntariado y de trabajo hay una discusión en la sociedad que es muy importante ahora que es el valor el valor tan grande el valor tan grande que ven en el mercado tiene el uso del tiempo entonces te quedo pensando bueno nuestras culturas explotadas nuestras sociedades explotadas no tienen el uso del tiempo libre doloso no no es el derecho a la pereza eso te dice ¿por qué? porque en la misma trampa de la forma como que estoy jugando mucho tiempo en la vida y en el diario el tiempo no el tiempo remunerado que es muy poco porque las remuneraciones son tan pocas se convierte más en el tiempo no remunerado ¿qué quiere decir? el trabajo no remunerado a ver el trabajo no remunerado que realizamos que en realidad podría ser trabajo de ocio o podría ser productividad social en realidad lo que también es evaluar el valor real del trabajo remunerado ¿por qué? porque en el momento por ejemplo me acordaba de un artículo en donde cuestionan mucho el engagement el voluntariado en Estados Unidos ¿por qué? porque lo que dice esta socióloga es que el voluntariado lo que hace es bajar el valor del trabajo realmente en actividades con las prestaciones de la sociedad civil en actividades de enfermedad ¿por qué? porque va al voluntariado va al voluntario y entonces aquel que va a quedar su valor en el mercado es mucho menor no sé si me ha llegado para entender o sea hay algo eso de pronto nos vemos en esta cosa del mercado que no se metan pero de pronto hay que meterse prácticamente ¿por qué? ¿por qué el color el Bini y ahora sí también hablan tanto del tiempo del recurso más importante que tienen poblaciones entonces cuando dice la pobreza realmente es pobreza de tiempo no nada más de recursos sino también pobreza de tiempo ¿por qué? porque tienen que trabajar más usar más tiempo para conseguir lo menos entonces claro no hay derecho a la pobreza no hay derecho a los no hay derecho al tiempo libre como querrán llamar entonces el trabajo no remunerable que es la gran mayoría del trabajo que se vive en la sociedad lo que tiene también como una función perversa porque es solidaria sin duda son parte de las redes lo que hace también es devaluar el valor del trabajo formado un poquito va a ser eso no es un equilibrio y que en alguna medida es lo que hoy está apareciendo yo ya le decía que esta mujer de Inglaterra le decía de la importancia de los viejos como un recurso social que se yo y que en realidad uno dice neguemos no estas cosas porque el adulto mayor puede ser útil para un montón de cosas pero digo si nosotros le damos la jubilación no pidamos que después hagan el trabajo que no queremos pagar porque esto es lo que está diciendo Vero en realidad no queremos pagar un trabajo entonces lo metemos a los voluntarios lo metemos a la ama de casa a la gente que hace de onda ciertas cosas ¿qué es lo que están diciendo? y me parece muy bien que también hay una lectura feminista del asunto o sea el trabajo de cuidar podría uno considerar que es el centro de la red social y del apoyo ¿no? sobre todo para personas ya con una vida avanzada con dependencia tiene un costo altísima que no van a poder pagar nadie en el mercado ni ningún gobierno entonces ¿qué es lo que hace? está en la discusión que es una discusión que puede ser tramposa también si no la asume el Estado el Estado en un término amplio no el mercado que es diferente entonces eso es trabajo no remunerado que no es visible muchas estadísticas de pronto pero ahora ya están viendo muchas estadísticas pero ¿qué es lo que entra? de pronto estas palabras y es también filantrópicas ¿no? el voluntariado que lo que hacen es llenar el hueco que no se puede llenar el mercado con trabajo real porque no no quieren pagar el mercado bueno vuelvo sigo con esto evitar lecturas de la independencia posibilitar que grupos emergentes aparezcan como actores de sus propias necesidades recuperar una identidad valorada a través de propuestas participación posibilizar un bloco de control posible a las necesidades cotidianas apoyar la formación de redes empleadas las localizaciones esto es un tema importante ¿cómo localizamos? ¿en qué comunidad lo hacemos? la comunidad puede ser la comunidad internacional hay cosas que estamos trabajando juntos ustedes no sé si saben que en este último tiempo salió algo que es verdaderamente trascendente para Latinoamérica que es la asamblea la la ah me olvide el nombre asamblea la asamblea es la pero la convención de los de los derechos de los adultos mayores protección que esto es muy interesante es de protección de los derechos total con lo cual digo lo que estamos queriendo generar es una herramienta vinculante a nivel de los estados ¿para qué? para que en realidad ustedes saben que hay muchas asambleas o congresos que hacemos que podemos decir cosas firmamos cosas pero bueno son vinculantes y tienen poca efectividad esto si va a tener efectividad y lo que se va a pedir es que progresivamente los países que tienen más deuda con respecto a ciertas demandas que hace esta convención puedan ir aplicándolo de a poco la verdad que en esto es un trabajo que nos enorgullece como latinoamericanos yo estoy muy contento porque una de las personas que es muy querida mía y con la cual yo trabajo que es Mónica Roque que dirige el DINAPAM en Argentina fue una de las líderes de todo esto y lo lucharon muchísimo y la verdad es que hoy hemos llegado a que Mónica Roque tiene algo que no tiene el resto del mundo y que esperemos que en algún momento lo tenga el mundo entero entonces puede ser el estado puede ser la ciudad las instituciones las viviendas las formas de vivienda los grupos que podamos ir armando los sujetos los cuerpos el cuerpo también es parte de esta localización los medios de comunicación las nuevas tecnologías es decir podemos intervenir en muchísimas áreas no pensemos que nuestra área está ni en nuestro único paciente ni en nuestro grupito que podamos tener digo grupito con mucho respeto porque al grupo aparecen otras cosas digo del individuo al grupo a la sociedad entera tenemos que ser partícipes nosotros y estamos en un momento súper interesante para poder participar mucho más que hace 10 años atrás y cada década que viene estamos forjando nuevas realidades con lo cual y especialmente para los que están empezando con esta carrera y por eso digo festejo esta carrera porque van a tener muchas más herramientas más globales que las que tuvimos muchos de nosotros para poder pensar a nivel global la cuestión entonces propuestas de intervención los grupos adultos mayores fíjense yo le doy una importancia central a los grupos yo lo he visto lo he vivido lo he trabajado y lo sigo trabajando al grupo como un esquema importantísimo de transformación de empoderamiento fíjense agrupan estilos de vida y dan fundamento a la identidad contextual estilos de vida ¿qué significa? crean estilos de vida ¿qué es lo que le pasa a la gente cuando empieza a participar en una comunidad de estas? empieza a vivir de otra manera empieza a salir empieza a participar empieza a pasarle cosas esta es de la vida nueva en realidad fíjense pasa desde México a Argentina todos dicen más o menos lo mismo ¿por qué? porque les cambia la vida les cambió el estilo de vida la palabra estilo de vida da cuenta de esto que hasta ese momento no hacía y ahora puedo hacer y me dan mi identidad contextual ¿por qué? porque me pienso ya no desde este que yo soy solamente sino que este grupo me representa de otra manera y me veo distinto son escenarios de estilo de vida simulares dotan al grupo de recursos para poder afrontar problemas operan como constructores de representaciones novedosas sobre la virgen y esto también es el punto hoy decíamos cuando salimos a la comunidad le preguntamos a los viejos que quieren hacer y muchas veces lo que nos pasa es que los viejos nos dicen más de lo mismo es decir no saben que otras cosas pueden hacer si a veces ese viejo no se anima a entrar en algo que desconocía probablemente ese mundo de posibilidades que tenía frente a él no estaba sensible como muchos de los otros hasta que no supimos algo nuevo no pudimos elegir lo nuevo porque no estaba dentro de nuestras disponibilidades y esto es lo que le pasa muchas veces a la pobreza tienen menos recursos para elegir ¿por qué? porque le faltaron apoyos culturales para poder elegir más, mejor para poder indicar etcétera etcétera tenemos que operar como constructores de representaciones novedosas más allá de trabajar en continuo y como co-constructores de esta realidad promueve el espacio de producción en sí mismo ¿por qué? porque en realidad la persona a partir de ahí puede verse distinta cuando yo contaba el lunes que esa señora decía yo en mi casa soy la abuela acá soy yo lo que estamos sabiendo es cómo esta mujer pudo proyectar una serie de imágenes de sí misma y de representaciones y de posibilidades nuevas que no las tenían que habían quedado asiguadas y que probablemente lo cierto es que este yo de ahora no era el mismo de yo de antes inventó un nuevo yo pero ese yo como le parece más lindo le parece más propio miren esta frase de lo que puede pasar con un grupo de adultos mayores está muy chiquito es como que salí de un pozo en el que yo decía ya terminó mi vida no tengo más nada por hacer pero aquí encuentro que sí me quedan cosas por hacer y me doy cuenta que puedo les pregunto y entonces ¿qué pensás que pasó acá? ¿qué cambió tanto tu vida? ¿qué sé yo? sentir el aprecio de la gente y que yo veía que algunos estaban mejor y otros peor que había personas mayores que hacían cosas que yo no hacía y que me di cuenta que yo también las podía hacer y fue eso como si hubiese entrado escuchen esto a un lugar que nunca pensé entrar yo antes de venir tenía mi mente sola miren que es metáfora pensaba en lo mío pensando en cómo cría a mis hijos hice bien o hice mal preguntándome todo el tiempo por qué todos eran por qué y de ahí no podía salir y acá salí porque ocupé mi mente en otras cosas cosas con vida así también el ver que venían otras personas y poder ayudarlas me hizo sentir muy bien yo acá rescaté mi vida me sentí persona ¿qué? esta señora fue buscaba toda la vida y tuvo primer incompleto pero tiene una capacidad literaria esta mujer increíble para ¿qué les parece esto que nos dice esta señora? se reinventó se reconstruyó se es el proceso adaptativo la capacidad de tener un proceso adaptativo a una nueva realidad y además formarse formarse en eso como en ese ser desarrollar una serie de capacidades acordes acordes a una nueva realidad ¿sí? en ese proceso de reinventarse en ese proceso de reconstruirse de tener una continuidad de vida ¿sí? porque si era Mucama ella se reajustó a integrarse a un nuevo a un nuevo proyecto finalmente ¿qué les parece? fíjense que acá no es me di cuenta porque lo pensé porque lo leí en el diario porque acá fíjense el peso que tiene el acá ¿no? que yo también eso fue porque he entrado a un lugar que nunca pensé entrar ¿qué les parece esto? pues como este este volverme a ubicar ¿no? el acá ahora estoy aquí en este momento presente dejé de ser aquella persona y también estas otras estas otras palabras que son cosas comunes dejé de pensar en cómo crié en lo que hice en lo que no hice cómo lo hice y ahora considero que este momento presente es el que importa pero fíjense yo también creo creo que también es una cuestión de plantearse otro escenario es decir los escenarios siempre estuvieron ahí pero como no se les dio la posibilidad o simplemente no sabían que estaban ahí no me escucho o no sabían que estaban ahí entonces no se permiten no lo pueden conocer y esto que comenta yo antes de venir tenía mi mente sola pensaba en lo mío me parece que es el resultado de vivir en esta dinámica de los últimos 30 40 años en donde la gente está preocupada por lo que le pasa a ellos en donde estás inmerso en un egoísmo que a lo mejor te impide ver el otro escenario o preocuparte por el otro y esto a colación con lo que hemos con la cita que nos mostraste ayer de la madre de la plaza de mano ¿no? de una manera muy dramática decían es que hasta que no desaparecen a mi hijo pues bueno yo no entro aquí no me planteo ese escenario no me planteo que hay un escenario donde se tiene que luchar no me planteo que todos son mis hijos ¿no? que ya no solo mi hijo que somos todos ¿no? entonces yo creo que existen estos escenarios posibles que se van descubriendo el problema es la manera o el momento hasta que se descubren ¿no? ¿para qué tiene que pasar? ¿para qué los puedas descubrir? tiene que pasar como en el caso de la madre de Mayo que desaparece de su hijo para plantearse esto para plantearse que hay que luchar por todos los desaparecidos tiene que pasar que desaparezca a más personas aquí en México para que de repente decir oye pues es cierto es que no son 43 son 32 son 29 ¿qué otra cosa tiene que pasar? yo creo que tiene que pasar que en el caso más más duro la gente misma tiene que experimentar esto ¿no? y hablando sobre esta cuestión que intervención pasa sobre empoderamiento ¿no? mucho tiene que ver la persona o una persona que esté facilitando esta información que esté difundiendo esta información para que la gente decida tomar el tránsito ¿qué es que me hiciste dar cuenta de lo parecido que es esta cita con la de la madre 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 nunca lo había visto me hiciste ya que las manejo con esta hace muchos años porque trabajó conmigo muchos años esta mujer pero la madre de 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 la madre nunca me voy a dar cuenta los parecidos que tienen ¿no? porque en realidad lo que están enumerando son los procesos de reconstrucción personal lo que pasa es que acá es hiper contextual y ahí es más filosófica pero filosófica hasta ahí ¿por qué? porque si no hubiese habido un grupo de madre en Plaza de Mayo hasta ahí hubiese llegado la filosofía también es decir hace falta un contexto que anude estos espacios de reconocimiento de filosóficos narrativos etc muy interesante esto ¿sí? ¿me quiero preguntar una analogía a la escuela de Tato? exacto ¿y en qué escuela pintora que se llama Marco Colau que pintan fuertes? esta señora tuvo riesgo como en el sexo dijo ahí está la puerta tengo ganas pues entro y a ver qué hay y hasta las últimas un paso atrás y para tomar impulso ¿no quiere contar la 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 ¿cómo llaman? para hablar de la historia de la caverna de 1941 me ha dado un específico de Tato era alguien que estaba en una cueva y pensaba que la realidad era lo que la circunscribía hasta que se abre una brecha se asoma y ve la realidad que la realidad es otra que no solo son sombras entonces descubre qué limitado es el conocimiento que tiene el ser humano del ambiente en el que está pensando que eso es lo único cuando hay muchas cosas en el exterior que no se esperan más o menos simplificado pero te la voy a robar sí no porque la verdad que es un excelente ejemplo de esto de que en alguna medida hay cuando ella dice entré a un lugar que nunca pensé entrar y de hecho para muchos adultos mayores entrar en estos lugares no estaban en los imaginables ¿por qué? porque un poco lo que yo le jugaba a la gente esta que vino decía sus padres nunca vinieron acá son los conquistadores de una nueva tierra o sea que están digo ni siquiera tienen representaciones que puedan proyectar esta generación es la que está construyendo esto nuevo con lo cual hace que sea más árduo el camino a develar digamos entonces por eso digo me parece que tenemos que ir como como trabajosamente ver como como podemos ayudar participar algunas posibilidades y que la gente pueda tomar pueda ver qué le pasa con esto como lo elige bueno todo el tiempo ¿por qué? y esta frase yo acá rescate mi vida me sentí persona me parece una maravilla las residencias geriátricas la residencia geriátrica la verdad que es un tema que nos corresponde a la gerontología comunitaria porque también es una comunidad eso hay algunos que te dicen no eso es que no esto es una maravilla para un hombre en realidad es lo mismo ¿por qué? porque en realidad lo que tenemos que ver es en qué medida esa pequeña comunidad está atrapada muchas veces por ciertas referencias muy duras muy ligadas a un paradigma asilar pero al mismo tiempo ¿cómo podemos convertir a esos espacios en lugares diferentes? y esto no es un sueño sino que es algo que ya pasa el tema el tema es que lo que tenemos que entender es a que el paradigma asilar desaparezca de nuestras residencias concretamente ¿qué significa un paradigma asilar? un paradigma en el cual hay una institución que dispone de la vida de los sujetos de una manera óptimoda es decir dice a qué hora van a comer a qué hora van a salir si salen o no salen ustedes saben que gran cantidad de gente que vive en las residencias no sale si es con el permiso de un familiar o del director del geriátrico lo cual es un delirio ¿por qué? porque si nosotros vamos a ver la ley no hace falta ninguna ley específica la ley que me imagino de ser la misma en México y en Argentina que protege la libertad individual estamos viendo cómo se vulnera cotidianamente esta esta premisa básica que es la libertad individual y se toma un sujeto como si fuera un prisionero o como si fuera un loco sin probar si realmente lo es porque ojo hay gente si yo tengo una persona con demencia yo tengo que tratar de que haya un trámite medianamente rápido que pueda decir que ese sujeto no puede salir a la calle ¿por qué? porque si se da la calle se pierde y corre el riesgo su vida entonces tenemos que tener y generar mecanismos porque también hay un problema por lo menos en mi país que cuando tenemos que hacer una ver si este sujeto realmente es un incapaz en realidad es un trámite tan largo que a veces la gente termina haciendo lo que le sale en Canadá hay un trámite que siempre cuando entra una persona en una residencia media el juez el juez dice ¿por qué va a entrar? ¿por qué? porque sabe que es un lugar donde se vulnera a menudo la voluntad de los residentes entonces el juez está ahí como se hace con los neuropsiquiátricos en todos nuestros países ¿por qué? porque finalmente el neuropsiquiátrico está mucho más regulado que la residencia para autos mayores ¿por qué? porque es una institución más antigua mientras que la residencia la verdad es que por lo más que apareció en 1900 realmente se instaura en las últimas décadas y todavía le falta aceitarse legalmente como institución entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? si el locus hoy pertenece en gran medida el locus de control es decir el poder la institución pertenece en gran medida a la institución tenemos que tratar de que medie obviamente no puede ser un locus absoluto del sujeto porque nadie vive en una institución ni siquiera en una familia tenemos un locus de control absoluto pero en principio nadie puede estar quedada a la libertad hasta que se demuestre que esa persona no puede que los tiempos de la comida fíjense que muchas veces los tiempos de la comida son arbitrarios y caprichosos en realidad uno tendría que pensar que uno puede comer entre las 12 y las 2 de la tarde una vez fuimos a una residencia en el norte de nuestro país y de repente nos dicen si porque acá comen a las 11 de la mañana yo dije que extraña costumbre que no y en un momento mi compañera que era Mónica Roque con tal gente que hablamos recién que no tiene ningún pero en la lengua le dijo y eso de donde salió y no porque así las chicas pueden venir a llevar a los chicos al colegio fíjense lo que es la pérdida del locus de control que se va a ayudar y los chicos y los chicos y los chicos